Otra vez, cuando escucha mi sincero amor, tengo que, de mis fuerzas ya no lo ven, tengo que vencer la minoría, que ni hace daño, que ni hace llorar. Hoy en fin otro loco de voluntad, me encontrará al verte ahora bien, se igual. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar, que ni hace llorar, que ni hace llorar. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar, que ni hace llorar, que ni hace llorar, que ni hace llorar. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar. Me llevaré, y no se me regalará, que ni hace llorar.